Al pasar la serie, hemos visto a Naruto evolucionar su técnica estrella en un montón de formas variables, cada una más poderosa que la anterior, por lo cual es lógico que Sasuke, siendo el coportagonista, no podía quedarse detrás con su jutsu más clásico, el Chidori, y al igual que el ninja rubio, pasó mucho tiempo transformándolo y haciéndolo más versátil o poderoso, según sea el caso. ¡Ponte cómodo! ¡Jala una soda y disfruta de los 5 Chidoris más poderosos de Naruto! Quinto escalón Nos movemos hacia el primero de los Chidoris que conforman este conteo, y es por supuesto para uno que sorprendió incluso a uno de los personajes más grandes y malvados de toda la saga, debido a su complejidad. El Chidori Eizo, traducido como Lanza Chidori, consiste en una variante del jutsu original, con el que Sasuke puede cambiar la forma de la técnica a voluntad para crear una especie de lanza o cuchilla. Con ella, Sasuke puede alargarla para ejercer presión o daño según lo requiera, y por supuesto el Chidori Eizo le permitió lograr inmovilizar a Orochimaru y atravesar a Karin y a Danzo como mantequilla, dándole un poder bastante amplio, que en caso de necesitar más, puede inclusive crear pequeñas extensiones adicionales que hacen el daño mucho peor. Cuarto Escalón Con rumbo al lugar número 4, hacemos parada para uno de los Chidoris que más gustó a los fans de la saga, debido a que fue usado en una batalla que es considerada por muchos de ellos una de las más fantásticas jamás realizadas. El Jabataku Chidori, o bien en español, Aleteo de Chidori, es un jutsu con el que Sasuke agrega el senjutsu del sello maldito a su técnica, creando así uno con mayor potencial, y en el proceso cambiándolo a un color un tanto más oscuro. El Jabataku Chidori logró resistir un Rasengan que estaba impulsado por el chakra de Kurama, y un Naruto lleno de rabia, causando una tremenda destrucción, y en el proceso dejar noqueado a su adversario. Asimismo, Kondeidara también fue bastante útil en batalla, haciéndole el merecedor del puesto número 4. Tercer Escalón Hemos llegado al tercer lugar del top, donde premiamos al que se lleva la corona de bronce, el cual es un Chidori cuyo núcleo ha sido cambiado, y es por tanto más peligroso, hasta el punto de haber dejado la mayor marca en el cuerpo de Sasuke durante su uso. El Chidori Kagutsuchi, en español, Chidori del Dios del Fuego, Consiste en el Jutsu eléctrico básico, pero con un diseño un tanto diferente, y es que el centro contiene a Materasu que Sasuke agrega gracias a su elemento infierno. Con el Chidori Kagutsuchi, Sasuke es capaz de chocar con el Rasengan final de Naruto, y la reacción en cadena fue terriblemente devastadora, haciendo que todo el Valle del Fin quedase increíblemente dañado, y provocando que tanto él como Naruto terminaran perdiendo sus brazos dominantes. Segundo Escalón A este punto del conteo, ya hemos llegado al lugar número 2, donde se encuentra otra variante del millar de pájaros, que este, a diferencia de los anteriores, es en una escala mucho, mucho mayor. El Chidori Susano es bastante simple de entender desde el nombre, es básicamente un Chidori de proporciones gigantescas, que utiliza el propio Susano de Sasuke Uchiha. Con la versión perfeccionada del gigante espiritual, este puede ser al igual que su dueño, un Chidori básico, pero cuya escala es muy muy grande, siendo capaz de competir y ponerse al tú por tú con su antítesis, Kurama, quien portaba una Bijudama, lo cual creó consecuencias devastadoras para el campo de batalla, y asimismo para los portadores de tales Jutsus. Primer Escalón Tras pasar por varias versiones del Chidori, hemos llegado por fin al final de nuestro top, donde se posiciona la corona de oro para el Chidori más poderoso de todos, y es que su ventaja en combate y poder, no puede ser colocado al nivel de ninguno otro de su clase. El Chidori Onix es la versión más poderosa que Sasuke haya podido crear de su técnica estrella, básicamente consiste en agregar Senjutsu para crear un Jutsu de color plateado, pero no hablamos de un Senjutsu cualquiera, sino del mismísimo Senjutsu de los 6 caminos, lo que le da acceso a Sasuke para llamar al terrible Omnijouton a su técnica, que como bien se sabe, es el elemento capaz de arrasar cualquier ninjutsu, y solo puede ser detenido por otro objeto que también contenga Omnijouton. El Chidori Onix de Sasuke fue tan poderoso que obligó a madar a contenedor del 10 colas a huir del campo de batalla, y también lo partió a la mitad, dándole así los laureles del primer puesto. Aprovecho este espacio para decirte que el Kirin y la flecha de Indra no son Jutsus del Chidori, asimismo el Raikiri es una versión diferente de este, más evolucionado, por lo cual no entra en el top. Por favor suscríbete a mi canal si te gustó mi video, y no te olvides de compartirlo para saber la opinión de tus amigos, y asimismo como para apoyar mi material, en verdad eso es lo que ayuda a mi canal a seguir progresando, por favor si tú quieres que yo haga otro top 5, déjalo abajo en los comentarios, si es de los que tienen más pulgares arriba, te aseguro que lo tomaré bastante en cuenta. No te olvides de dejar tu like, y en la caja de descripción están mis redes sociales por si quieres tener un contacto más personal conmigo. He sido Dash, para mi ha sido un placer hablarte, hasta la próxima.